Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas ataduras Esa es la magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento por Dios se enojude Estaba dispuesto a mirar para el futuro Y ya no puedo, girl Este es el final, el final El final del paraíso Oye bien Este es JK, here we go, go Un amor prohibido ¡Gracias! ¡Gracias!